Creo que es un contrasentido el impulsar una proposición de ley para reivindicar saltarse las leyes. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que se cierre el trasvase, sino que obviamente hay que garantizar por encima del volumen del agua que pueda estar disponible para el resto de los usos las exigencias en calidad y en cantidad y el abastecimiento para agua de boca.